bienvenidos a un nuevo vídeo hablemos hoy de este plugin de la gente de imaginando conocido con el nombre de K7D el cual es un plugin de delay este plugin actualmente está gratuito si haces una compra a través de plugin alliance o cualquier plugin que lleves hasta de un dólar compra un plugin de un dólar y te obsequian el K7D tuve la fortuna de que plugin alliance me obsequiaran directamente un cupón de este plugin el precio habitual del mismo es de 49 dólares y quise compartirles entonces la revisión del mismo en español como te indico es un efecto de retardos de delay que consisten o se basa en que una señal de audio se graba en algún medio y luego se reproduce después de un corto periodo de tiempo específicamente esta unidad recrea una clásica unidad de cinta de la década de 1940 el principio es simple una cabeza de cinta graba y una o varias más cabezas de cinta físicamente distantes del cabezal de grabación que reproducen la señal de audio entonces la distancia entre los cabezales de grabación y reproducción representa el tiempo de delay así de sencillo el audio reproducido lo que hacemos luego es filtrarlo y realimentarlo parcialmente a la entrada eso se llama feedback o retroalimentación creando de nuevo el efecto pero con un decaimiento repetitivo interesante y este K7D pues lo que hace es emular esos viejos bucles de cinta mecánicos la interfaz como puedes ver consta de una barra de estado en la parte superior tenemos entonces acceso a varias configuraciones puedes elegir si la entrada es estéreo si es monofónica por ejemplo en el icono de hamburguesa tienes acceso a tu perfil desde aquí podría ver mi cuenta de usuario seriales y demás tengo acceso a los ajustes por ejemplo puedo escalar su interfaz desde acá aunque lo puedo hacer también esquina inferior derecha puedo escalar la interfaz también tengo el about del plugin y tengo aquí la ayuda como tal así de sencillo pero también tenemos opción de trabajarlo vinculado a una interfaz de audio externa a través de midi layer simplemente activarlo y tienes allí para que vincules un controlador externo hardware y manipules cada control desde tu interfaz midi también tenemos entonces para sincronizarlo con el tempo del hubs en el que es eso es decir que el delay se va a sincronizar al tempo del proyecto o de forma libre el tempo en este caso pues porque lo tengo a 120 está sincronizado el hubs y en este caso tengo acceso a los preset doy clic aquí y accedo entonces a los bancos de fábrica a los locales a los favoritos simplemente toca el preset y se va a cargar los que más te gusten ponles una estrellita y se irán a tus categoría de favoritos así de sencillo luego dando clic aquí mismo oculto esa ventana desde aquí puedo guardar mis propios ajustes poder deshacer ajustes puedo de forma aleatoria generar preset desde aquí me desplazo entre los preset subiendo ascendiendo o descendiendo así de sencillo desde acá tenemos para jugar con el tiempo del delay está sincronizado al tempo del proyecto de allí los valores de nota pero puedo desincronizarlo y tragarlo de forma libre en milisegundos debajo tenemos otra perilla que se llama lfo que quiere decir oscilador de baja frecuencia y ajustamos la cantidad de modulación de baja frecuencia que va a afectar al tiempo ese parámetro es bipolar o sea que podemos tener valores de modulación tanto positivos como negativos puede verlo allí menos 100 o 100 lo que tenemos por aquí en el medio lo que se llama kvd puede estar activo o inactivo cuando lo activo por ejemplo el tiempo de delay variará de acuerdo con la nota que estemos tocando ahora cuanto mayor sea vas a observar que más corto será el delay que va a aplicar lo que tenemos para aplicar inversión al delay eso es interesante para efectos creativos lo que él va a hacer básicamente cuando activamos este invert es que invierte la fase del auxilador de baja frecuencia del lfo que tenemos acá que aplica al canal derecho del delay y va a crear pues sutiles efectos estéreo lo ideal será experimentar con esta opción dependerá mucho también de la fuente de audio que estés manipulando que con la que estés trabajando si utilizarás la versión para ios o si utilizarás la versión que es independiente la standalone encontrarás también por acá un botón que se llama mute para mutear claramente el paso de la señal de audio en esa versión que es vst3 no la vas a ver luego tenemos un parámetro que se llama pregain lo tenemos en el extremo derecho pregain o ganancia previa con él lo que hacemos es ajustar la cantidad de ganancia dada la señal de audio la señal no procesado que la señal seca antes de que ingrese al delay ok debajo tenemos drive web para hacer procesamiento paralelo claramente con el mismo si lo utilizarás como una inserción ajusta la intensidad del efecto de delay si está como un envío dejarlo al 100% te hablé hace un momento del feedback correcto alimentación cuánta señal salió al ingresar al efecto y eso determinará también cuánto percibimos de delay desde aquí lo ajustas desde que usa la intensidad hasta 200% eso es el famoso feedback luego en la parte inferior tenemos una sección que se llama lfo que es oscilador de baja frecuencia y nos ofrece seis formas de onda para manipular para generar entonces nuestro efecto de modulación entonces simplemente toca la que necesitas triangulares seno cuadrado etcétera para lograr el efecto ahora tú puedes jugar con la velocidad de esa modulación con ese parámetro de rate puedes trajarla sincronizada el tiempo del proyecto por eso es que ves que tengo valores de nota allí cuando la muevo pero si la desincronizo tendría valores en hertz así de sencillo una forma libre con la fase de termino entonces el comportamiento de la fase del oscilador de baja frecuencia asociado a la forma de onda que yo haya elegido de hecho lo puedes ver acá y desde aquí nos ofrece dos opciones free y una que se llama aquí por ejemplo free como viene por default el lfo pues corre libremente mientras que se elijo aquí que sería nota la fase del ciclo de onda del oscilador de baja frecuencia se restablece cuando se recibe un evento de nota mide así que experimenta y aquí tienes una representación gráfica entonces de de la forma de onda que hayas elegido la velocidad que haya determinado puedes verlo acá de hecho elijo cuadrada y voy a verlo allí en pantalla a la velocidad que yo determine también tenemos aquí para elegir filtrado entonces simplemente elígelo y tienes para aplicar un low pass filter y un high pass filter desliza y ajustas entonces la frecuencia que quieres afectar cortar en graves cortar en frecuencias altas ok en la parte central tenemos esa perilla lfo con la cual usamos la cantidad de modulación de baja frecuencia que va a afectar al valor de corte de la frecuencia de los filtros ok en el otro extremo tenemos un parámetro que se llama link con el cual vinculamos las perillas de cantidad de filtro del lfo para que se aplique la misma cantidad a ambos parámetros de filtrado ahora como están linkeados puedes ver que yo muevo aquí lfo para el high pass filter y pasar que se mueve el del low pass filter si lo desvinculo pues tengo independiente el de high pass filter con respecto al del low pass filter experimenta entonces con esto y por último tenemos character tenemos spread con el cual usamos la cantidad de tiempo de desplazamiento entre los retrasos del canal izquierdo con respecto a los del canal derecho de hecho al moverlo puedes ver aquí este pequeño triángulo invertido en donde podemos visualizar la distancia de uno con respecto al otro cuando ese parámetro es 0 por ejemplo 0 por ciento ambos retrasos en el mismo tiempo mientras que cuando es uno por ejemplo la línea de delay la línea de retardo del canal derecho tiene el doble de tiempo que el canal de retardo izquierdo así que imagínate cuando lo llevas al 100% lo ideal será experimentar y escuchar siempre será muy útil los oídos estéreo width amplitud en el campo estéreo cuán estéreo quieres que sea pues tu efecto de delay vamos a aplicar el carácter de la cinta que básicamente nos permite agregar modulación tanto en bajas frecuencias que sería wow y en altas frecuencias que sería flúor con eso agregas modulación a bajas frecuencias y con esto agregas modulación a altas frecuencias el famoso flúor el o aleteo y quieres un efecto tipo ping pong es decir que el delay rebote entre canales activa entonces esta opción ping pong si no será simplemente un delay estéreo tradicional y eso básicamente lo que tenemos para configurar entonces en esta hermosa herramienta de la gente de imaginando el K7D pasemos a escucharlo entonces en acción tengo como referencia dos fuentes de audio voy a hacer ajustes aleatorios voy a ir pasando algunos preset para que escuchemos un poquito entonces lo que puede ofrecerte esta herramienta lo ideal siempre será que experimentes tú de primera mano con la misma para eso te dejo un enlace en la descripción a través de ese link puedes hacerte con este plugin si estás interesado que si requieres un plugin de delay versátil sencillo de usar con buenos resultados para usos creativos imaginando K7D puede ser una alternativa el enlace te lo dejo en la descripción por ahorita escuchemos un poquito lo que ofrece esta herramienta no Gracias por ver el video. 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 Y nos veremos próximamente en una nueva revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.